¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un podcast más de La Impresionante FM. Te saluda a tu amigo Juanjo Gama y hoy tenemos un invitadazo, un hijo de una leyenda de aquí del Salto Jalisco. Sí, ustedes, no, los tuve por ahí nombrando. Ni saben qué plática tan buena nos vamos a aventar, la historia que trae este amigazo. Quiero presentar aquí en la cabina de La Impresionante FM al gran, a mi amigo, Miguel Laure. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimado Juanjo. Feliz de que por fin vayamos a platicar la verdad de las cosas aquí en tu programa. Oye, bienvenido a Juanacatlan, Jalisco. El Salto que estamos aquí, que imagino que ya se conocen. Bastante bien, sí, un lugar muy concurrido por mi familia en la infancia, todas las navidades. Aquí nos las pasamos con mis tíos de la calle 700 ahí en El Salto. Ok, oye, pues traes mucha historia y tenemos mucho por preguntarte, carnal. Más que nada, por ser hijo de una leyenda musical, grupera, que dejó huella y que, híjole, la verdad. Todo el día se está escuchando la música de Miqui Laure. Y pues, más que nada, porque, bueno, pues nace aquí en El Salto. Entonces, imagínate la gente de nuestra comunidad. Va a estar bien atenta a todo lo que platiquemos. Muy bien, esto me llena de alegría, aunque no lo creas. Han pasado 60 años del inicio del auge de Miqui Laure y la gente todavía se acuerda. ¿Cuánto tiempo tiene que él fallece? 24, en el 2000. ¿En el 2000? En el 2000 ahí. ¡Wow! Y este de volada. Entonces, no, hombre, hay mucho que platicar. Pero vamos con la primera pregunta que le hago a todos nuestros invitados. Y vas a contestar todo y todo qué. Todo como va, derecha a la flecha. Eso, muy bien. Vamos con la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿De dónde es Miguel Laure? Yo nací en Guadalajara un 2 de septiembre del 64. ¿De dónde? De mis padres Miguel Laure Rubio y la señora Celia Ruiz Hernández, también del Salto, que vive todavía. Benditos a Dios. Hermanos, granito, ¿cuántos tienes? Tengo uno, Jorge Laure Ruiz. Y hermanos, por parte de mi papá, tengo tres. Mi hermano Salvador Laure, que ya falleció. Mi hermano, mi compadre, Maiko Laure, que vive en Chapala. Y mi hermanita Alma Laure, que vive en Ciudad de México. Ok. Esa es familia 3 y 3, 6. Sí, fuimos 3 y 3. Mi hermanita fallecía con mi mamá. Y ya también Chava, del lado acá de la señora Alma. Ok. ¿Todos se dedican a la música? ¿O algo así en la música? ¿O no más? Solo mi hermanita y yo no. Alma y yo no. Ella es abogada. Trabaja en la Procuraduría del Estado de México. Y a mí desde muy joven me dio por tener equipos de sonido. Primero era DJ y ahora tengo una empresa de renta de equipos para eventos ya más masivos, grandes. Pero también es a la cantada. Apenas tengo 5 años que inicié con el grupo a raíz de que mi hermano Jorge el Mayor, Miquel Aubrey Jr., tuvo un accidente cardiovascular y paró. Entonces, por nostalgia, me metí y dije, pues vamos a empezar. Pero yo sí empecé de cero, o sea, 5 años. Yo soy novato. ¿Sério? Soy chavalo en la música. Ahorita vamos a platicar de eso. Oye, como estás como a mí me dicen ya de vejez vihuela. Ah, sí. O sea, ¿hace 5 años empezaste este proyecto? En el 19 y nomás duré 6 meses porque llegó la pandemia y adiós. Uy, no, no. Ok, ok. Ahorita, ahorita vamos a platicar. Qué suerte me cargo, Dan. No, pero está buenísimo. El gotorreo, déjame ponerle aquí a la camarita. Es que por aquí se nos movió, Micheco. Pero mira, ahí está. Ahí estamos, estamos en vivo. Ahora sí. Oye, bueno, vamos a irnos entonces cronológicamente, pues, para que la gente sepa más de ti. Y, pues, tendríamos que tocar, lógico, el tema de tu papá. Claro, con gusto. A muchos nos interesa más, digo, de esta zona que somos de aquí. Pero, ¿cómo era Miguel Laure de chico? ¿Cómo eras tú, carnal? ¿Eras vagazo? ¿Te acuerdas? ¿Eras muy importadito? ¿Cómo era Miguel Laure? ¿Le hacías enojar a tus jefes? ¿Cómo estuvo la...? Fíjate que la friega de educarme y de cuidarme, pues, le tocó a mi mamá. Prácticamente porque mi papá estaba en su apogeo cuando yo nací. ¿Sí? En su apogeo era cuando le pegaron los grandes éxitos. Entonces, el tiburón, la cosecha mujeres y voy naciendo yo, ¿no? Entonces, le tocó a mi mamá. En el 70, que todavía ese auge le duró a mi papá como 10 años, del 64 al 74. Ok. Pues, imagínate, de 6 años, le tocaron a mi mamá y cuando mi papá venía, lo que menos quería era regañar. Pues, sí, sí, sí. Tres, cuatro meses sin vernos y llegar a regañar, porque la lista de quejas... Sí, ya que llegues, eran de tres, cuatro hojas, ¿no? Entonces, él decía, no, 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 me van a odiar, pues, si vengo cada mes, cada dos, cada tres y llego a regañar, ¿no? Y al revés, llegaba a consentir, regalos, chiqueos, salidas. Entonces, le tocó a mi mamá. Mi mamá era maestra de labores y era muy ordenada mi mamá. Entonces, ese orden, yo lo capté. Soy una persona demasiado ordenada, con obsesión. Entonces, también, la disciplina con ella fue muy marcada. Yo empecé a trabajar a los 7 años, cuando yo era hijo de uno de los hombres más famosos y con lana, ¿no? De México, pero, pues, eso, de chavo no lo sabes. Yo me iba a trabajar a un supermercado donde un tío mío, hermano y mamá, era gerente de Cerillo, a embolsar compras y a llevarlas a las casas. Entonces, yo diario ganaba mi lana, diario, diario, diario. En aquella época, me acuerdo, yo tenía 7, 8 años, me ganaba 40 pesos y llevaba 20 pesos de mandado y 20 para la alcancía. ¿Y aquí en El Salto o...? No, en Guadalajara. En Guadalajara. Ese super estaba en la Glorieta Chapalita. Ah, ok. Pero, ¿sabías tú que eras hijo de una persona muy famosa? Sí, pero era normal, porque desde que tengo uso de razón, Miquel Aure ya era famoso. Ah, ok. Entonces, no era como, yo no sufrí un cambio. Ah, ok, ok, ok. Si no, desde que yo tengo uso de razón, Miquel Aure era muy famoso. Y vivíamos en un barrio, en un barrio que no correspondía a la fortuna de mi papá. Vivíamos, este, ahí por la bandera, por la central Caminera Vieja. Ah, sí, 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 sí. Entonces, este, la gente se reía, ¿no? Dice, este niño, ven, ven. Chiquillo, ¿quién es tu papá, Miquel Aure? Se reían. ¿Y dónde vives ahí, en esa casa? Entonces, se reían, pues no, no es cierto. Pero tú, si no seas de niño, o sea, uno a uno de niño no tiene ni ambaricias ni nada. Entonces, tú, se te veía normal, pero la gente, la gente decía, ¿eh, hijo, uno de los hijos de Miquel Aure? No, no lo creían, era lo peor. No lo creían. Ah, ¿no lo creían? No, claro que no, pues no es cierto, ¿cómo crees? Sí, tuvimos la fortuna de cambiarnos de ahí porque en una noche pasó un señor tomado, echando bala y le tocó una bala perdida a mi hermano y se puso muy grave y mi papá nos sacó inmediatamente de ahí y ya nos llevó a otro lugar bien, ¿no? Un lugar bien. Sí, sí, sí. Oye, nomás, ¿qué? Era un barrio bravo ahí para los chavos, era un barrio bravo. Nomás, ¿qué historias? Entonces, a ver, a mí me interesa la historia del salto, ¿tú te acuerdas algo del salto? ¿Viviste en el salto o no? Perfectamente, me acuerdo bien de todo. Mira, mi papá y mi mamá eran vecinos de puerta con puerta, casa con casa. Mi mamá vivía aquí, mi papá al otro lado. Las casas se conservan cada una con descendientes de las familias. En una casa vivía una prima por parte de mi mamá y al otro lado vivía una prima por parte de mi papá. Ahí se conocieron. Así es, desde chiquillos. Entonces, en esa casa, pues ya habían fallecido mis abuelos, se le quedó a la hija mayor de Leodoro Ruiz, que es mi tía Chuy. Chuy Ruiz, que ya falleció. Falleció mi tía, yo creo, hace 10 años. Y ella tuvo 10 hijos con los que llevo una estupenda relación, estupenda relación con mis primos. Y todas las navidades las pasábamos aquí en el salto. Todas, todas, sin excepción. Hasta mi papá cuando venía ya sabía que estábamos con mi tía. ¿Le tocaba venir también a tu papá allá cuando era famoso al salto? Sí, claro. ¿Y que había gente de allá? No, no, pues les daba un gusto tremendo. Tenía muchos compadres de los que yo me acuerdo que mencionaba. El tomate, el mocho. Este, ay, 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 hay otro muy nombrado. El Santa. El Santa. Y algunos más, pero esos tres eran sus compadrazos del alma. Y cuando venían a hacer unas fiestotas, ellos cantaban una canción de Juanacatlán con las guitarras. Mencionaban a Juanacatlán. ¿Cuál? Me acuerdo muy bien. Bueno, es que hay las brisas del salto de Juanacatlán, que esa la grabó la banda móvil. Y, pues, el son de mi tierra, que yo conozco oficial, pues. Pues una canción que debe tener más de 80 años. Esa va a ser otra. Entonces, hay que investigarla. Sí. Porque de Juanacatlán oficial, que yo me acuerdo de grabadas y todo. Las brisas del salto de Juanacatlán y este. Puede ser, oyéndola me acuerdo. Porque cada vez que se veían, la cantaban. ¿Le recuerdas tú a tu jefe, no sé, que le daba orgullo salir del salto y llegar a su? Sí, sí, cómo no. Siempre lo mencionaba y, de hecho, él lo menciona en tres o cuatro canciones. Sí, dice. En la golondrina, que cada vez que venía al salto había que cantarla ahí. ¿Llegó a tocar aquí a la quinta o te acuerdas? Tocó en la quinta, tocó aquí en la plaza de Juanacatlán. ¿Aquí también le tocó? Ese yo todavía me acuerdo. Yo ya tenía unos 17 años cuando fue ese baile aquí. Yo no. Y fue para ayudar a la parroquia. ¿No le hicieron ese aquí en la plaza o? En la plaza, sí. En la plaza. Wow. No, 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 no. Ahí en el salto, el único que yo me acuerdo fue en el campo de fútbol del Atlante. Ok, sí, sí, se hacían bailes ahí. ¿En las terrazas nunca tocó aquí? No, 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 yo todavía no nacía. En las famosísimas terrazas. ¿Sí te acuerdas, no? Sí, a lo mejor él tocó en el Niágara, a lo mejor. El Niágara, la de, bueno, había dos, tres, tres que estaban en puro enfrente. Y era muy turístico. Sí. Pues estas zonas. A mí también no me tocó. Yo nací en el 77. Me dice mi mamá que cuando a ella le traían entregos de mojarras de ahí del río. Y de repente, pues ya salían flotando y dicen, no, ya no quiero. Ya no quiero. Entonces, yo no me... O sea, un año antes yo creo que... Todas rellenas, ya infladas. Sí, entonces digo, no, 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 ya no me traigan. Porque ellos se iban a bailar. La gente de aquí se iba los domingos a bailar, ¿no? Pues yo me acuerdo, yo tendría unos 12 años. Y el hijo mayor de mi tía Chuy, Panchito Silva, este, tenía unos amigos, 6, 7, que venían al río, pescaban carpa, la cocían y ahí hacían sus toquines y sacaban las guitarras. Me acuerdo que cantaban canciones de los terrícolas, de los ángeles negros. Sí, es lo que... Ellos tendrían unos 20 años, 18 años. Yo tenía 12. Y se juntaban y ahí pescaban, hacía su caldo, caldo de carpa y sus cheves. Bien a gusto. Había un lugar que le decían el Tajito. El Tajito. Vamos al Tajito, era como una alberquita. Era parte de abajo. Junto al río, allá abajo. Creo que por ahí era. Exacto. Guau, qué chulada. No, no, y de ahí veías la cascada en todo su esplendor. Llena de lado a lado. Ajá, guau. Sí, sí me tocó esa bella época del salto. Qué chulada. Me tocaron los bailes cada año del 2 de agosto. A mí me tocó ver al campeón, a Carlos Campos. Me tocó ver a Pérez Prado. Me tocó ver a Sonia López, que me traía mi mamá. Se juntaba toda la familia a los bailes. Sí, 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 famosísimo el 2 de agosto en el Río Grande. Así es. Hombre, pues qué recuerdos tan bonitos tienes de aquí, de nuestra zona. Y bueno, platicando de tu papá. Entonces él venía y no te regañaba, carnal. No, jamás. No, no, no. No, no, ni a tu carnal, ni a tu hermano, ¿no? No, dices que no los veo. ¿Y cómo los voy a regañar cuando los vea? ¿Qué no lo puedo creer? Sí, sí, no, no. Pues es que la lógica era, él venía, Checo, él venía. Vamos a Checo. Sí, Checo. Es el único, lo va a quemar, es el único jale que tiene. Cuando yo hablo, te ves tú. Es el único jale que tiene, ¿cómo ves? Ay, mi Checo, es el Checo. Ese es nuestro director. Es parte del show. Director artístico de aquí. Después de estos sueños. ¿Cómo ves? Ha gustado, Checo, ha gustado. Oye, a tu hermano también le tocaba regaños o no? ¿A nadie regañaba? A Jorge sí, porque él ya cuando le tocó decidir dónde quería estar, él se fue con mi papá a seguirlo. Por eso se hizo músico. Ah, ok, ok. Bueno, ya viviendo con él, pues ya era otra cosa. Ya los regaños y más siendo su empleado. Claro, sí le tocaron. ¿Recuerdas tu papá? ¿Era estricto en cuestión de la música? En la música, súper estricto. Súper, súper, súper estricto. Muy ordenado. También así como tú. Sí, muy disciplinado. Al menos en sus inicios. Y al final, pues andaba más relajado, ¿no? Ya la gente lo que quería era verlo, ya no ponerlo a prueba. La prueba fue de joven. ¿Cuántos años tenía cuando empieza él a pegar sabroso? Yo creo unos 28 años. Oh, no, pues estaba en la plena juventud. ¿Lo acompañaba su prima, tu tía? Chelo, mi tía Chelo. Chelo. Sí, desde muy jovencita, yo creo de unos 18 años, grabó ella su primer disco con Miquel Aure de rock and roll. Debiate, estás usando una biografía de las tantas que hay. Pues era lo que había el rock and roll, ¿no? O sea, pero decían que él quería hacer algo diferente. O sea, ¿sabes algo así? Sí, hay muchas historias. Todo lo que yo te platique es que me platicaron. Ok. Puedo equivocarme porque me mintieron. ¿Estás de acuerdo? Eso yo no lo viví. Ok. Pero la que he oído dos, tres veces platican que el señor Guillermo Acosta, que era gerente de Discos Musart, lo invitaron un sábado a un evento social a Guadalajara. Ok. Viene una boda o 15 años, no sé qué vendría. Se quedó a dormir y lo sacaron a pasear un domingo. Entonces ahí empieza la suerte. Le dicen al señor, ¿dónde quieres ir? Aquí a donde se pasea. Dice, bueno, podemos llevarte a Tlaxepaque, a Tequila o a Chapala. A Chapala es un lugar donde hay lago y eso. Y dice, ¿dónde hay música? Él ya pensando, pues, más allá, ¿no? Claro. En Chapala. Ah, llévenme a Chapala. Entonces llegan al Big Garden, que era lo de moda. Y él luego el ojo al grupo. Dice, no, pues, viéndolo, viéndolo, Guillermo Acosta. Y dice, oye, qué grupazo. Dice, qué bien se ve ese joven, qué bien toca, qué bonito visten. ¿Cómo se llama? Miquel Aura y sus cometas. No, pues, siguió, todo dice, oye, te llevamos a las nieves. No, 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 aquí hay que quedarnos, aquí nos quedamos. Si ya cuando terminaron, dice, ¿me lo traen? ¿Lo invitan a Miquel Aura a sentarse conmigo? Sí, ¿cómo no? Entonces ya empiezan a platicar y bla, bla, bla. Y pues ya le suelta, oye, yo soy gerente de discos Musar y mi papá sí. Uf. ¿La lotería? Sí, ya Musar ya era una de las disqueras más grandes de Latinoamérica. Entonces le dice, fíjate que tengo planes para ti. Dice, ah, no, hombre, pues, tengo muchos temas de rock. Ah, qué. Entonces, repito, mi papá en ese entonces ya tenía como 26 años. Le dice, no, no, ya en el rock ya no lo haces. Dice, triunfaron de 18 años Alberto Vázquez y César Costa y son de tu edad. Ya no los desbancas, pero ni de chiste. Y si tu talento no es como para competir. Dice, te tendríamos que buscar algo nuevo. No, 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 yo no acepto nada nuevo. Yo soy rock and rolero y tengo composiciones y mira, podemos hacerle la lucha. Dice, bueno, mira, te propongo, vamos a hacer un disco. El lado A, tú haces tu rock y el lado B, a ver qué te propongo. Entonces, el lado B eran, pues, no sé, el otro día me dijeron cómo se llamaban. No era ni chachachá, ni cumbia. Era una cosa rara porque no traían ni baterías. Los ritmos eran bongoes. Y las canciones me acuerdan muy bien, Chocolate Caliente, La Pulguita. Y cuando lo graban, el rock and roll nadie le hizo caso. Y las canciones nuevas fue una locura en Chapala. Entonces, mi papá le dice, no, usted tiene razón a sus órdenes. Dice, te voy a dejar dos temas para que los arregles. Uno es el tiburón a la vista y otro la cosecha a mujeres. Entonces, mi papá ahí sí pone ese famoso sello laure. Con sus mismos músicos de rock fue lo más chistoso. Cambian de género. Pero con los mismos instrumentos, acordeón, saxofón. Y sale un sonido fantástico que hasta la fecha sigue enamorando, ¿no? 60 años, dices. Entonces, lanzaron como lado A la cosecha a mujeres y como lado B el tiburón. Algo que no pudo superar. Éxitos. Fue unos exitazos tremendos. El Big Garden, pues, atascado cada domingo, cada cuando iba a cantar. Es más, empieza a salir de ahí, ¿no? Es que eso no lo tocó en el Big Garden. Ah, ya. En el Big Garden él tocaba rock and roll. Entonces, ¿ya no regresa o qué? No, se va ya. No regresa. Regresó a bailes. Un baile así. Bailes al día con Miquel Laurel. El que siguió yendo fue mi hermano Jorge. A los ocho días más de 40 años duró Jorge yendo al Big Garden. ¿Al Big Garden? Sí. Guau. Sí, no, Miquel Laurel ya no, no, no. No, no, no. Ya estaba ya, ya, ya en otro, en otro. El este ritmo lo llevó muy lejos. Él tuvo bailes en Japón, en Argentina, en Ecuador, este, Estados Unidos, pues, todos los pueblitos y ciudades, igual que México. No sabemos si fue a Cuba. No, 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 no. No lo sabemos, no sabemos si fue a Colombia. Pero en Chile es un idolazo, en la República de Chile. Guau. Un idolazo en Argentina. Y no, 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 tu carnal no fue para allá. No, no, no le tocó. Tú, tú, tú. Nosotros tenemos chance porque después de México y Estados Unidos, la mayoría de seguidores son chilenos. Guau. Sí. Échate una vuelta. Tú eres la descendencia. Carnal, tú eres la descendencia. Si Dios quiere, si Dios quiere, vamos a ir. Sí, 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 o sea, no, es que han llevado bien tu hermano y ahora ya tú en estos años de acá que te vamos a platicar. Tu papá, ¿hasta qué año deja de tocar? Su último baile fue el 17 de diciembre del 91 en el río Nilo. ¿Le toca? El último. ¿También andaba bien? ¿Ya sentía mal? No, ya andaba decaído, ya andaba medio tristón. Híjole, ustedes, ¿cómo les toca? Pues ya el declive, pues, te toca a ti. ¿Te acuerdas cuántos años tienes tú? Sí, claro, yo tendría 24 años. Ajá. 24 años cuando enferma. Se va con ustedes a otra parte, ¿sabes? A los últimos días, algo así, de tu papá, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Te tocó mirarlo? Sí, sí, la noche que se enfermó. Híjole. Ahí en casa de mi hermano Jorge. Este, a causa de las explosiones de Guadalajara. Sí, 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 sí. La casita ahí donde valieron a mi hermano explotó. Ah, híjole. Él explotó junto con otras dos propiedades de él, de la zona. Ajá. Entonces, él le fía el movimiento económico a una prima hermana mía, sobrina de él. Ay. Entonces, él ponía por cuestiones fiscales propiedades a nombre mío, de mi hermano y mamá, de la otra señora. Y esas propiedades, como eran las primeras, las puso a nombre de su mamá, de él. Ok. De mi abuelita. Porque cuando explota ahí Guadalajara, ella ya había fallecido. Todas las casas eran intestadas. Ah. Pero todos sabíamos de quiénes eran. Sí, 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 claro, claro. Entonces, le firma un poder. Cuando ella va y se informa legalmente, ¿qué tiene que hacer? No, dice, las casas, pues, no son de tu tío, así como nos dices. Pues, pues, las casas son de tu abuela y los cinco hijos vivos que tienen, tienen que firmar. Ah, bueno. Pues, ya va. Y le dice, no, sí, te firmamos. Pero no salió el vivo que le dijo, no, si no me das mi parte, no te firmo. Y, pues, no, dice, deja que llegue mi tío y le digo, no, 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 irá, vamos a hacer una cosa. Vamos dividiendo en seis. Te damos una parte a ti. Sí, 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 sí. Ah, pues, órale. Entonces, hace el trámite, le pagan, reparte el dinero y le guarda su parte a mi papá. Ese día hasta mi tía Chelo estaba ahí. Ese lugar ahorita se llama La Terraza MKL. Lo maneja mi hija, Karen. Ok. Y en esa época se llamaba Restaurante del Caracol. Y era un lugar que mi papá tenía ahí para ir a pasarla bien, a gusto, relajarse, invitar amigos. Y estaba toda la familia. Y le dice, oye, mi hija, ¿es un anticipo? Y dice, híjoles, ¿para qué se lo daba, queda? Dice, tío, si quiere mañana le explico cómo está el asunto. Pero, ¿cuánto es? Desde aquello, ¿no? No, no, no. 40 millones. Dice, no. Y lo demás, ¿dónde está o qué? Si quiere mañana le digo. ¿No? Todos callados. Éramos como 20 parientes. Wow. Se dime ahorita. No, pues ya le dijo, no, no, no. Se le metió el chamuco, nunca lo viamos visto tan enojado. Aventó la mesa, dijo hasta lo que no. Mi prima se agarró llorar y llore, fue a su carro, bajó su parte. Tenga, tío, lo mío. No, tráimelo de todos, porque sabes que todo es mío. Sí. Y si me hubieras esperado, hablado y llegando yo arreglo con ellos. No, hombre, pues ya sabrás. Eso fue como a las 8 de la noche. A las 8 de la mañana me habla mi cuñada, la esposa de Jorge. Y me dice, oye, tu papá está tirado en el baño. Entonces, al caerse, se abrió la cabeza, pero no, pues no fue el golpe. Le había dado una embolia y por eso cayó. ¿Del coraje? Del coraje. Wow. Y la embolia lo tuvo 8 años en cama para poder morir. No se podía ir. ¿8 años? 8 años en cama. Entonces fue muy cruel y no, pues esta prima ya sabrá. La conciencia, la he traído, la trae. De ahí, de aquí del salto la muchacha. Sí. No, o sea, si no, hombre es para no. No, ¿para qué? Pero le dicen... Oye, no, pues con la pura conciencia, carnal. Si me imagino a tu jefe, o sea, su patrimonio le costó todo. Y cómo de que de repente... Era de él, claro. Era de él. Pero fíjate, como es tu... Por lo fiscal, yo me imagino tanto que bendito Dios, pues le cayó de dinero por chambear. Este, pues tenía que hacer. Mucho lo hacen, mucho lo hacen. Este, pero qué mala onda de los parientes por haber hecho eso. Sí, sí, sí. Fue tanto el coraje, fíjate que... Tremendo, le costó la vida. Hijo de la canción. Le costó la vida y sufrir 8 años. O sea, una cosa horrenda. ¿La cuidaban, se que turnaban ustedes o... Sí, no, la enfermera y todo, porque fue muy cansado para la señora Alma. Este, fue muy pesado. O sea, ¿se hizo algún tipo de homenaje en vida o...? Sí. Todos los municipios de México le han hecho homenaje menos uno. No manches, no me digas, no me digas que aquí en mis vecinos... No, no vamos a decir nada. Ahí te lo dejo de tarea. Guau, pero... Bueno, no, no, mira que ahorita, bendito Dios, tenemos muy bien las redes y algo, algo voy a platicar de eso. Pero, pero, ¿quedó bien aquí en el salto, no? Muy bien. O había alguna que decía él que no era del salto? Hace cuatro años hizo un homenaje el presidente Ricardo. Este, y me tocó a mí recibirlo. De donde vengo ahorita, fíjate, ahí en el club Atlas de Golf. Ah, ok. Ahí se armó un bonito escenario, un toldo, y se reconocieron futbolistas, industriales, empresarios... Del salto. Y a Miquel Aure del salto. Este, pero en vida no, en vida no. Esto fue póstumo y fue hace como cuatro años, y muy bonito evento. Le agradezco mucho al presidente Ricardo. Hay que hacer algo aquí en la plaza, en el salto. Sí, claro. En la Ciudad de México tiene una calle. ¿En serio? En Acapulco tiene una calle. Guau. En Chapala tiene un monumento. Ah, sí, que me ha tocado grabar ahí. En Mazatlán, por una canción, tiene un monumento. Que ahorita también vamos a platicar de eso contigo. Vamos a platicar. Es, oye, es que... Oye, ahí te va. Aquí en Guanacatlán tenemos una estatua. ¿Ya la viste de quién? No. ¿Por dónde te viniste? ¿No te viniste por el río? Tú, checo, calturista. Esa es la del Canelo. La del Canelo, la del Canelo, la del Canelo. Tenemos una estatua del Canelo. Sí, sí, claro. Que el muchacho de aquí, este vivió toda su niñez. Otros dicen que es de Guadalajara, otros dicen que nada. Aquí vivió en Guanacatlán toda su niñez. Y aquí la pasó. Y aquí la pasó. Porque yo aquí, aquí tenía un ciber yo. Y este, y aquí venía. Bueno, él no venía mucho a estudiar. El más grande sí. Pero el morro, pues todos los conocíamos. Hay que ver qué tan ahí una de tu jefe en la plaza del salto. Un estuatuá a la entrada. Suele pasar, suele pasar, ¿no? Es así de duro. Y este, ha habido gente tan malintencionada que dice, no, a mí que Laura le daba vergüenza decir que era el salto. No. Mentira, no, mentira. No es cierto. Yo ya no he escuchado tampoco de eso. Y entonces, a raíz de todas esas cosas. Él estuvo muy agradecido con Chapala. Sí, ¿verdad? Con Chapala. ¿Por qué? Pues porque se le abrieron las puertas a la grandeza y lo descubrieron. Ahí lo descubrieron. Bueno, pues tú dime, ¿a quién no nos gusta Chapala? A mí también. A todos los del salto allá me los encuentro. Y a los de la ciudad le damos la vuelta. O sea, Chapala es hermoso, como Vallarta, como tequila. Rinconcito de amor. Pero fíjate, qué bueno que de tu parte digas de dónde es. Ya platicaste que ahí tu mamá y tu papá y se conocían de frente en frente. Así es. Para que la gente sepa, pues, o sea, realmente de dónde es Mickey Laure. Y porque dicen que era de Chapala. Ah, hay gente que dice que era de Chapala. El dicho bien dicho es, Mickey Laure nació en el salto, pero es de Chapala. Ah, qué es. Es el dicho que, sí, nada más que tú, ¿quién o qué le gusta Chapala? A todos nos encanta. Y pues, como dices, tú mejor le tenías también un gran cariño. Mucho cariño, claro. Porque ahí lo descubre, ¿no? Después dices que tu hermano se va a chambear ahí. Sí, hizo un tributo a Mickey Laure por 40 años. Wow. Sábados y domingos, Jorge. Jorge, pero se apodaba Mickey Laure Jr. Mi hermano. Lo acabo de visitar. Él también, desgraciadamente, le pasó lo mismo que a mi papá. Le dio también accidente cardiovascular. Está en cama también. Pero consciente, él está bien. Él, de hecho, canta muy bien. Ajá. Sí, sí, sí. Canta muy bien. Acabo de visitarlo antier y habla perfectamente, razona, come, platica, se acuerda. Bien. Nada más, pues, la mitad de su cuerpo sí está inmóvil. ¿De qué da eso? Jorge tiene 67 años y tiene 7 años que le dio la primera. Le han dado 3. ¿Tu papá tiene 50 y tantos? ¿Algo así? 55 cuando el accidente y 63 cuando falleció. Oh, muy joven. Muy joven. Yo acabo de cumplir 60. Te ves, es más idón. 60 al 12 de septiembre. No los invité porque... ¿Por qué los invitaste? No se reportaron con el regalo. Lo haces puesto en las redes sociales y vamos. Oye, pues, hablando de todo lo que es el legado de tu papá. Ya te habíamos platicado, nos has platicado, nos has nutrido. Los que nos encanta su música y pues sabemos que queda aquí el salto y todo. Tu hermano sigue el legado, pero ahorita en este tiempo pues está tan enfermito. Ya no, lógico, ya no va y toca. No, ya no puede. Es muy difícil para él. De hecho, pues, cada día el tiempo avanza por su condición merma más. No es natural, es normal, pues. Es parte normal. Entonces, cuando le pasa esto hace 7 años, pues que vuelve, que no vuelve, le vuelve a dar otro. Hasta el momento en que, pues ya se le dificulta viajar. Seguía todavía hace como 3 meses, lo llevan en silla rotas al Big Garden. Ah, vale. Apenas hace 3 meses. Pero la cosa ya, ya se complicó más. Pero bueno. Hace 5 años decido hacer yo el grupo y decido invitar a mis hermanos, a Jorge, de este que estamos hablando, y a mis hermanos de la otra familia, Chava y Maiko. De hecho, viene Yesenia, Jenny, la de Chelo y Jenny, viene a platicar para ver si se integra cuando menos a las grabaciones. Ajá. Viene a Chapala, un agosto, platicamos, le damos viada al proyecto, fue hace 7 años, y este, se enferma Jorge, y luego muere mi hermano, Chava, y pues esto se desmorona, ¿no? Ok. Porque yo figuraba en la parte administrativa. ¿Tú no cantabas? Yo no iba a estar en el grupo, yo iba a ser como el representante, el administrador. Jenny solo iba a venir a grabar, nada más, para aparecer en la portada, pero nada más. Ella vive en Los Ángeles, venía, grababa, se regresaba, este, las grabaciones y los arreglos corrían a cargo de Chava, el que falleció. El director musical en gira iba a ser mi hermano Michael, que hace coros y toca el bajo, y Jorge, el que está enfermito, iba a ser el artista principal. Todo se descompone, todo se va al precipicio, ¿no? Pero yo ya había abierto la boca. Mira, yo te digo que mi empresa se dedica a rentar equipo de audio a todo tipo de artistas y hasta políticos y todo, pero en este caso, artistas de figura me dicen, oye, ¿y qué? ¿Fue puro bla, 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 o qué? Ay, no, pues es que, pues ya viste que murió Chava y mi hermano, el cantante se enfermó. ¿Y tú qué? ¿No tienes palabra o qué? Está ya picándome, ¿no? No, sí, claro. No, sí, pero yo no canto. Claro que cantas, pruébate. No, le digo, no, no, yo nunca he cantado. ¿A quién le interesa ir a ver a una persona en ese entonces de 53 años? Ahorita ya tengo 60, ¿viste? No, a nadie le interesa. Sí le interesa. Y además tienes tiempo, pues ir metiendo sobrinos, nietos, a quien se interese. Pero lo tienes que empezar tú. Pues no, no, la verdad no. Sí me animo. Entonces, el esposo de mi hermana también es músico. Él es Pepe Gutiérrez, en ese entonces era integrante y copropietario de un grupo muy famoso aquí en México que se llama el Grupo G. Y me dice, cuñado, vamos haciéndote un proyectito de vida. Ven, ven y grabamos. No, cuñado, para que te quede algo para ti. Ándale. Y ya él hace algo y me manda la pista. ¿Cómo la oyes? Me grabó un tema de mi papá que se llama El Conductor con Mariachi. Ah, le digo, oye, se oye bien bonito. Es el mariachi Gamamil. Sí, sí, no sabes quién es el director, ¿no? Dice, pues es Don Javier el que ganó los Grammys y los Óscares por Coco de Disney. Ah, cabrón, con razón se oye muy bien. ¿Y quién pagó eso? No, es mi amigo, es mi amigo, no me cobró, nomás los músicos y hubo que pagarles y lo financió tu hermana. Ven, ya nomás le pone la voz y ya. No, si ya era mucha la tentación, ¿no? Esto era en enero del 19. Pues ahí voy. La grabamos, me oigo y le digo, ah, se oye bien. Claro que se oye bien. ¿Por qué no le haces un video? No, mi cuñado bien mañuelo, ¿verdad? Tienes todo. En la empresa, pues manejamos cámaras. Todo eso. No te va a costar nada. Hay que hacerlo. ¿Qué día vas? Voy tal día. Va, pues ya llegó. Lo grabamos. Le hablé a una cuñada mía muy guapa. Ajá. De modelo. Hicimos el video. Y pues ya lo tengo. ¿Qué hago? Que lo subo a mis redes. Es como... Hombre, hijo de... Un boom. ¿Sérea? Oye, Miguel, qué sorpresa. Y oye, Miguel, qué sorpresa. Y los amigos de mi papá. Ajá. El Buki, fulanitos. Ajá. Y qué bien. ¿Por qué no armas el grupo tú? Y qué compromisote. Pues empiezo a investigar. Oye, ¿quién dirigiría? Conozco una persona. Nuestro Paquito Mendoza, que fue el que hizo los arreglos para la de Mazatlán. Ah, chula. Y me dice, yo no desconozco el tema. Si yo vivía en la casa de tu papá. ¿Cómo? Sí, yo fui saxofonista de tu hermano Maico en México. ¿En serio? Sí. Yo sé el tema de Miquel Aure. A ver, vente, maestro. Ayúdame. Hasta la fecha está conmigo. Ahorita en la tarde grabamos una colaboración con Germán Román, con arreglos de Paquito Mendoza. Este excelente músico me animó. Si yo te voy a hacer tu grupo, yo sé lo que tú ocupas. No, hombre, empezamos como caballo en Hacienda desbocados. Muy bien que nos fue. Debutamos un 7 de agosto. Y pues ya sabes que todo se paró en marzo del 20 por la pandemia. Mi empresa estaba en pleno crecimiento y tenía yo muchísimos créditos abiertos. Entonces me fue como en feria. Estaba a punto de perder todo por esos créditos. Sí, sí. Por poquito te quitan muchísimo. Entonces a mí el grupo, no, no, no. El grupo pasa a la opción Z. Yo mi empresa. Sí, sí, sí. Y el grupo se acabó porque yo no hice ni redes ni nada. No, no, no. Yo estaba viendo cómo salvaba mi empresa. Claro. Pues ya cuando pasa esto, empieza la chamba. Se me acerca un amigo mío que también fue amigo de mi papá. Fue representante de mi hermano Jorge. Dice, oye, yo traigo un plan para ti. Le digo, no me interesa. Le digo, esto ya, 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 ya pasó. No, le digo, me dice, creo que hay una gran posibilidad que hagamos algo. Dame chanza. Órale pues, pero encárgate tú. Se llama Gerardo Coria, es el representante. Ah, ¿qué? Y no, hombre, empieza y lo primero que consigue es la colaboración con Don Julio Preciado que nos tiene en los cuernos de la luna. Esa fue la llave que abrió la caja de Pandora. Ahorita ya tenemos, ya, ya tenemos, eh, grabado para lanzar Veracruz con Nelson Cancela, que es el rey del sur. Wow. Este, esa canción se grabó con Big Band, 22 músicos. Hace cuenta que oyes a Michael Bublé o Luis Miguel en Romance, así, cuatro trombones, cuatro saxos, cuatro trompetas. No, si oye, hermosísimo. Este, ya tenemos preparado al ritmo del mexicano Tiburón con Germán Román. ¿Al ritmo de él? Al ritmo de él, eh. Este es, este es para él, Germán Román presenta a Mike Laure Jr. Ah, ok. Y la de Veracruz es Mike Laure presenta a Nelson Cancela. En las redes tuyas. En las redes mías, pero como la de Veracruz, perdón, perdón, la de Mazatlán, que fue una innovación porque metimos la orquesta con la banda, esa fue idea mía. Ah. Yo di esa sugerencia y el maestro Paco Mendoza lo, lo preparó, pero la pulieron en Mazatlán. Porque nosotros aquí grabamos, pero en cuanto lo oye, dice, no, 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 se oye muy bonito, pero no es banda sinaloense. Vamos allá. Se oye muy bien, dice, pero no suena Sinaloa. Mándenmelo, la orquesta está inmejorable, pero yo aquí pongo mi banda. Él tiene un estudio, entonces no hubo problema, le mandamos la cinta y cuando la regresa, ¡guau! Dije, ¡guau! Ahorita está ya en noveno lugar en Bandamax. Ajá. En la que buena ya tiene sonando desde junio, sin meter payola, que eso está cañón. ¡Ah, cabrón! ¡Ay, sí es! Eso está cañón. Ya es junio, julio, agosto, septiembre, octubre, cuatro meses sonando. Este, empieza, pues ya entre la presión de la gente, todas la empiezan a tocar. Ajá. Todas la empiezan a tocar, entonces, por fin se están abriendo los caminos para los grandes bailes. Ya vamos a uno. Hemos ido muchos, pero la verdad, gratis. Nomás. La verdad, a festivales. Sí, sí, sí. Ahorita ya nos contrataron para ir a Tampico alternando con la sonora santanera con la buena. ¡Guau! Con la original. El 20, pues ya no hay originales, la mejor. La mejorcita. Ok. Sí, no, digo, pues tampoco Miquel Aure es original, ni la dinamita, ni nadie. Estaban descendencias. Pero sí hay los mejorcitos, ¿no? Hay unas mejores que otras. Ah, sí. Vamos con la que suena más hermosa. ¡Qué chingón! Con la sonora santanera y con Rigo Tobar Jr. en Tampico. Algo del recuerdo. ¡Guau! A ver cuál nos ponen. También él era bajo, el Rigo Tobar. No, sí. No veía, pero ¿dónde la ponía? Oye, Rigo Tobar sale después de tu papá, ¿no? Sí, mucho después. Mucho después, porque sí escucha algo que él admiraba a tu papá. Él sale mucho. Él era mucho más joven, mínimo unos 15 años más joven. Ah, ok, ok. Sí, que Miquel Aure, y sí, 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 le tenía un respeto. Y luego la herencia fue para los buquis, de Rigo Tobar a los buquis, que los buquis admiraban mucho a Rigo Tobar. Sí, así fue la... No, no sabía eso, no lo sé. Pero no, pues eso sí se volaron la barda. Creo que alcanzaron la maestría musical, ¿no? Unos maestrías de los buquis. Otro boleto. Oye, me brinca una pregunta. O sea, tú no cantabas ni con tus compas, ni que... Porque, ¿sí sabías que traías la voz de tu papá, o parecido, pues? Te voy a dar una anécdota. Cuando había una fiesta familiar, no faltaba el canijo que decía, hay que hacer enojar a Miguel, y ya sabían cómo. Que cante Miguel. No, me da unos corajes. ¿Por qué? Pues porque yo era pariente de los mejores cantantes de México. ¿Qué fregados iba a cantar? Pues se iban a reír nomás los hijos de la mañana. Mi prima Jenny es una de las voces más espectaculares que ha dado México, mi tía Chelo. Chelo, no se diga. Mi papá, no se diga. Mira, te voy a platicar algo que me pasó hace seis meses que me llena de orgullo. Fuimos a grabar un programa que se llama Palabanda. Lo dirige Adiós Padilla, un locutor con mucho peso en todo México, porque él hace un programa en las mañanas a nivel nacional donde enlazan todas las que buenas. Entonces él es un conocedor de la música y es admirador de Miquel Aure. Cuando entra a ese lugar, de Palabanda, es de una cadena que se llama Quiero TV. Me invita a grabar. Dice, oye Miguel, ¿cuándo puedes traer a tu grupo? Blablabla, tal día. Ok, te esperamos a tales horas. Bueno, llego y estaba ocupado el set. Le digo, oye, ¿quién está? Ahora, este, el tigre solitario está grabando con su hijo y su norteño. ¿En serio? Oye, por el negocio, por el tipo de negocio que yo tengo, sé de lo que se trata a los artistas y no me gusta molestarlos. Ok. Yo le puse tres años equipo a Vicente Fernández y no tengo una foto con él. Lo saludé una vez en Puerto Peñasco, que se ofreció porque le gané una coca de latina y me dio pena y se la quería decir, no, 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 agárrala. Y ella me dijo, oye, ¿tú quién eres? Y yo le dije, yo soy el del sonido. ¿Cuánto tienes con nosotros? Le digo, más de dos años, señor. ¿Y por qué nunca te has presentado? No, pues yo sé que ustedes buscan 300 gentes y voy a andarle quitando el tiempo y se acerca a una persona y dice, no sabes quién es, Vicente. No, es hijo de un gran amigo tuyo de juventud. No, yo trae bigote. No, es hijo de Miquel Aure. ¿Cómo? No, hombre, no me soltó toda la noche y platico y platico anécdotas. ¿Te parece anécdotas tu papá? Sí, dicen que eran bien amigos. Dicen, no, las noches en el Blanquita tu papá y yo, cállate, nos amanecíamos contorreando. Qué chingón. Bájatelo un poquito, canalito, el micrófono. Sí. Así, bájalo. De aquí lo aflojamos un poquito. Para que no te tapen la capa, que luzcas, ponle la cámara. Para que se vea. No, ahí está. Para que no me la des, que ya te acomodaste más chido. Ya nos estamos relajando. Está bien el cafecito, ¿no? Mi camarógrafo, el único jale de este cabaño. Prepárate, checo. Y saludos a nuestro ingeniero de cámaras. Ya sabes cuál es su jale y se le traba a veces el dedo. Salud, salud, salud. Salud, salud. Entonces, bueno, a las anécdotas también, fíjate, no me imagino a tu papá y a Vicente. O sea, uno bien tropical, otro bien ranchero. Lo reventó. Pero de Guadalajara los dos se acompañaban. Bueno, entonces, a raíz de eso yo no quería molestar a don Raúl Hernández, pero no deja de ser una leyenda. No le digo, oye, ¿me dejan meterme a oírlo? No, prometo no molestar. No, no, ¿cómo que es lo que tú quieras? Ahorita en un comercial. Pues ya cierran y me dicen, métete, siéntate de lado. Pero me ve Adrián Padilla y Adrián Padilla dice, un saludo para Miquel Aure Jr. que sigue de grabar ahorita que termine el maestro Raúl. Y le hace así, Raúl, mira. Ni una sonrisita, ni nada. El señor es muy serio. Él es muy serio de por sí. Entonces, dije, bueno, yo vengo a verlo. No me sonrió, pero no me interesa. Yo vengo a verlo. No, hombre, pues ya. Echaron tres, cuatro canciones y suave. Terminan, despedimos para la banda y gracias. Y no se lo pierden el programa. Se levanta como resorte el señor y se va derechito a mí. Y hace esto. Dije, madres, algo le debo. Algo le debe mi papá, yo no. Algo le debe mi papá. Y me va a reclamar. Y todo el camino así. Ya cuando estaba a dos metros, me dice, yo los vi. Yo los vi. Los tígeres le abríamos los bailes cuando iba al Monterrey. ¿A quién vio, señor? A Miquel Aureichelo. Le guste, señor. Los vio, pues. ¿Cuántos años tiene? Yo vine a ir por la verdad. Tenía 17 años yo. Les abríamos los bailes en Monterrey. Nunca en la vida musical de México ha habido un dueto de voces como Miquel Aureichelo. Ni Juan Gabriel y Rocio Durcal. Ni Diego Verdaguer y Amanda. Nada como tus padres. Se valieron madre cuando se separaron. No les volvió a ir tan bien como cuando estaban juntos. No manches. Y oiga, señor. Me va a hacer llorar. Eran un deleite para todos, incluidos los artistas. Los veíamos como dioses. Me tocó verlos, dice, porque duraron poquito juntos, cuatro o cinco años. Y oiga. Me está dando un tesoro. Yo no lo sabía. Mi admiración, respeto para esas dos voces. Mi admiración y respeto para ellos. Oiga, me deja tomar unas fotos con ustedes. No, ya me paré. No, yo creí que me iba a pelear. Porque a ti se me fue. Yo los vi, yo los escuché. Fantástico. Y sí, tú te pones a oír los discos. Y mi tía Chelo era capaz de hacer primeras, segundas, terceras y hasta cuartas voces. Tremenda, mi tía. Una voz privilegiada. ¿De dónde ella era? Ella es de la Experiencia Jalisco. Es donde hacen las fiestas de octubre. Del lado de enfrente de la Avenida Alcalde. Ah, ok, ok. Sí, sí. Y para allá es Benito Juárez y para acá es la Experiencia. Fíjate que... Y ahí es ella. También una unidad textil. También una fábrica. Ah, ok, ok. Hace cuenta que cuando llegaron los franceses pusieron varias fábricas. El Salto, La Experiencia, Atemajac y Río Blanco. Entonces se distribuyeron unos en El Salto, unos en La Experiencia, unos en Atemajac. Pero eran los mismos dueños de las fábricas textiles. Son fábricas hermanas. Hay cuadras en La Experiencia, hay cuadras en Atemajac. Fíjate nomás. ¿Cuántas experiencias no te han tocado? Hombre. No, es que... Y en todas tenemos parientes, porque te digo que los dueños los distribuyeron. Tú aquí, tú acá, tú allá. Unos les tocó en Atemajac, unos les tocó en La Experiencia. Y al papá de mi papá, al papá de mi mamá les tocó aquí en El Salto. Por eso ahí se... Ahí va toda la onda. O sea, ¿sientes tú que ahorita que ya estás en la música, que te tardaste de... ¿Por qué no canté antes? No, no, o sea... Bien, los tiempos de Dios son perfectos. El plan de Dios es perfecto. Fíjate que nos dio la oportunidad de que tocaran mis hermanos. Mi hermano Michael estaba en México y trabajaba mucho para el sur. Y mi hermano Jorge trabajaba mucho de aquí para Estados Unidos. Entonces, iba a Torreón, iba a Durango, a Monterrey. Y los dos se presentaban como Mike Laurey Jr. Y nunca hubo un problema. Nunca. Ok. Aún estando mi papá vigente. ¿Sí sabía él? Sí, él sabía. Todo bien, había permisos, había... No, pues son los hijos, o sea... No había ningún problema. Malo que fuera un caón que... Piratón. Piratón, que ni hay, ni hay, Edad, ni hay. En tantos y tantas agrupaciones. Entonces, con usted no ha habido problema... Cuando se armaron un cubo ni nada en los nombres, ellos trabajaban chido. No, no, nunca. Hoy tú con el nombre de los hijos de Mike Laurey, todo muy bien. Sí, todo bien. De hecho, en México sigue una agrupación que se llama Los Cometas de Mike Laurey. Ah, Los Cometas. Que son los cometas originales. Ok. Originales, originales, ya no queda ni uno. Ya no queda ni uno. Pero hay músicos de Mike Laurey que entraron en los ochentas. Ya no son originales, pero estuvieron con Mike Laurey. Ok. Y siguen ellos, siguen trabajando. Y la viuda de mi papá, no hay problema. Mi mamá menos, pues sus amigos, pues menos. Menos, no hay ningún problema. Nosotros no nos metemos porque las señoras viven. No nos toca a nosotros decidir ni cobrar, ni ir por regalías, ni nada. Nada. Gracias a Dios, ahí están ellas y ellas son las dueñas de los derechos. Qué padre. Te avientas tú ya, como digo, con todo respeto, y nos dicen a muchos, ya de vejez viruela, carnal. Te avientas tú, te meten ahí como no queriendo a la jiribilla. Empiezas a agarrarle el amor a esto. Cuando cantas, te acuerdas de tu jefe. Claro. ¿Ha pasado algo que hasta lo has sentido, no sé, carnal, en una tocada que estás o algo así, Miguel? ¿Te ha tocado? Él no le hubiera gustado que nadie de nosotros se hubiera dedicado a la música. Ah, sí. Pero sin embargo, pues, la sangre llama. Le tocó y los apoyó bien a los dos, a Michael y a Jorge, los apoyó bien. A él, pues, no le tocó verme a mí que incursionara. ¿Ves? Pero más que sentir que esté él, lo que me gusta mucho es cómo la gente lo recuerda. Sí, claro. No hay evento en que no vaya. Antier estuvimos en Santa Dubíjes, un festejo que hace el templo que está por la Expo Guadalajara. Y, este, una señora lloró. Wow. Estaba llorando y dice, dice, Miguel, me acuerdo en mis 17 años que iba a los bailes a ver a Miquel Aura. Y dice, cantas igual. Le digo, sí, pero no estoy como cuando tenían 17 y dice, pues, ni yo, la señora. Ya como de 90, la señora. Wow. Llorando. Esa alegría, digo, wow. Wow, es indescriptible, ¿no? Que empiecen a platicarme anécdotas de él, este, detalles. Era un hombre muy alegre, muy cordial, muy sonriente. Era muy vacilón. Mi papá tenía la broma a flor de piel. Este. Este, tiene todos los tintes en épocas, ¿no? De joven no tomaba nada. Ya de grande tomaba mucho. Este, de joven era muy deportista. Le gustaba el box. Ah. A él. Él le metió dinero a promover boxeadores. Él le tocó ganar mucho dinero con Mantequilla Nápoles, con Vicente Saldívar, con Chucho Castillo. Y perdió muchísimo dinero con Salvador Sánchez, porque se les mató. Iba a ser un campeonazo. Decían que iba a ser lo más grande que México hubiera tenido. Y se, se mató Saldívar, se mató creo a los 24 años. Oh, mi joven. Invicto y demoledor. Una máquina. Entonces, los promotores, los dueños, los que lo apoyaban, pues son los que le dieron el pase a la muerte. Le compraron un Porsche. Uf. Se lo regalaron. Se estampó. En la probada se estampó. Guau. Pues si no le dijeron que corre muy rápido, pero no frena. No más. Y se estampó y murió, bien joven, Salvador. Todos ahí, toda su inversión, pues se perdió. No, no. No sabemos. Ya no. Estoy bien salado. Buena la música, nada. En serio. Fíjate. Oye, ya andamos ya casi en el último bloquecito. Está bien, Augusto, la plática. Salucita. Y tú, ¿sí tienes todavía o no? Cafecito, sí. Oye, ya vamos allá a lo último que ahorita estás con todo. Platicabas de Julio Preciado, una leyenda también en la música de tambora, de las primeras voces, que pues todos lo reconocemos, que la neta fue la voz que le metió a la banda de Sinaloa y toda esta onda. Platícanos, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te, cuando lo ves, te saluda bien? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué experiencia tienes con él, carnal? Fíjate que es fantástica y no cambia el tenor, ¿eh? Él actualmente sigue siendo el rey de la banda, sigue siendo reconocido por todos los cantantes, lo ven como el papá de los pollitos, ¿no? La verdad. Así sean muy buenos, dice, no, Julio es Julio y se le respeta, pero, pues Julio también tiene ídolos. Y los ídolos de Julio se llaman Miquel Aure y Chelo. ¡Guau! Te dice. Entonces, cuando lo conozco, por la idea era de que el respeto era para él y sucede al revés, ¿no? De que se pasa el tiempo hablando de Miquel Aure, de Chelo y que la canción que Mazatlán, que no les pudo haber pasado algo más hermoso, que le cantaran esa canción. Y bueno, el señor se deshacía en halagos para mi tía Chelo, para mi papá, y son cosas que te llenan el alma, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que este monstruo de la música, que vendió millones y millones de discos con su voz, con la banda El Recodo, sienta admiración por alguien que a lo mejor ni lo saludó? Dice, yo lo iba a ver de chiquillo los bailes, pero pues eso no fue su amigo, ni tiene fotos con él ni nada, solamente iba a escucharlo. Y a mi tía Chelo le ha rogado, cuando fuimos a Mazatlán a grabar el video, dice, oye, que tu prima es hija de Chelo, la que canta contigo, sí. ¿Vino o no? Pues no vino. ¿Por qué no vino? Pues porque la voz no más. Pues fue usted y yo, no lleva coro, la canción ni nada. ¿Puedes mandar, traerla, que se venga? ¿En serio? Sí. No, pues ya le hablamos a Paloma, pues inmediatamente, pues nosotros, es Julio Preciado, ¿no? Claro. Pues ahí va Paloma, y ya terminamos de grabar el video, le invitó a salir en el video, porque el video, él lo dirigió. Don Julio lo dirigió, y ya le dice, Paloma, voy a hacer un festival muy grande en Mazatlán con las divas de la voz ranchera de México. Quiero invitar a Mercedes Castro, a Beatriz Adriana, a la hija de Chaito Valdez, bla, bla, bla. Pero tu mamá vive, quiero que venga ella. Yo le digo, va a hacer un homenaje donde ella sería la principal, la vamos a premiar, la vamos a tratar como una reina. Y este, no, yo por dentro dije, no sabe cómo es mi tía este hombre. No, no queda. Ya llegamos y le decimos, no, ya les dije que yo ya no, ya me retiré, ya no quiero nada. Pero es Julio Preciado. Cuando uno se retira, se retira. Y no, le agradeció, le agradezco mucho la invitación, pero ya me retiré. Y si acepto la suya, voy a tener que aceptar por cortesía todo lo que me inviten. Y así es mi tía, ella cuando tiene ganas, de repente dice, llévame un bar, a un bar de esos rancheros que hay mariachi, y canta. En su mesa, señora, no puede faltar que la inviten. Y acepta y dice, pues a eso vine, porque tengo ganas de cantar. ¿Cuántos años tiene, doctorita? 81. Y está súper bien, está bien sana. Hay una anécdota que te voy a platicar que te vas a ir de espalda. Por favor. Ella fue la primer mujer mexicana nominada al Grammy. ¿Al Grammy o al bueno? No al Latin Grammy. No, al bueno. Ajá. Pero pues le tocó mala suerte, creo que iba nominada a la terna, era Vicente Fernández y los tigres, y ella. Ajá, hija. Muy peleados. Ajá. Ganaron los tigres. Pero ella fue. Ajá. Y ella platicaba. Dice, no le hace, ellos tomaron un Grammy. Dice, yo tenía cuatro. Y no le entendíamos. ¿Por qué cuatro? Ajá, ajá. Dice, es que un muchacho ganó siete, y estaba a un lado mío. Y me dijo, ¿me ayuda? Y yo le detuve cuatro Grammys para que él se levantara con tres. Y bueno, mi tía ya, la vejez ya le pegó, y repetía eso. No, dice, pero cuando le decían, oye, te ganó el Grammy los tigres. No, dice, pero yo tuve cuatro en la mano. Y ya un día, oye, tía, ¿a qué te refieres con que tenías cuatro? Pues es que un muchacho me dijo que si le ayudaba, cada rato se levantaba por uno. A cada rato. ¿Y quién es? No, pues que no me acuerdo. Me acuerdo que era negrito. Íbamos buscando Michael Jackson. No, manche, estuvo. Estuvo sentada a uno de Michael Jackson, y le decía que si le cuidaba los Grammys, porque se levantaba Michael Jackson por los Grammys, y señora, pues ahí se lo dejo, y ahí se lo dejo. Yo tenía cuatro, los tigres tenían uno. Oye, ese está buenísimo. Estaba sentada con Michael Jackson, pues era un muchacho. Yo no sé quién era, pero sí era negrito y ganó siete. Michael Jackson. No, manche, te da la inocencia de todo. O sea, mire, ella ni sabía. Cuatro Grammys ahí, deteniendo. No, manche, no, no, saludita. Qué buenas historias, mi buen Miguel. Esa está fantástica, esa de mi cheche, Luz. No, manche. Y tú, negrito, dice, ganó muchos, y me encargó cuatro para ir a recibir más. Me encargó. Bueno, estaba negrito, después hizo blanquito el cabrón. Todavía estaba negrito. Lo hizo blanquito. Wow. Ya cuando investigamos quién sería, quién sería Michael Jackson. Mi tía, le digo, oye, tía, era de que te hubieras tomado dos fotos, un video, y abrazarlo, y presumirlo. No, pues yo sabía que era bueno porque ganaba y ganó, todo ganó, todo ganó. Ese día todo ganó, toda esta noche todo ganó el cabrón. Sí, yo perdí, pero me querían humillar que apantallar que... Yo tenía cuatro. No, yo tenía cuatro. Ahora, deténganmelos porque, dice, deténganmelos porque ya me hablaron otra vez. ¡Ey, no, hombre, qué barbaridad! No, ahí está esa buena anécdota de la señora Chelo. Hay que ir a grabarla. Allá sí nos va a ir a hacer, a su casa sí. No sale, pero sí nos... Pero dices que va a este, a Varecitos, o ahí le armamos una bohemia, ¿o qué? Dos, tres, sí, sí, sí lo acepta. Dos, tres... Dos, tres veces al año le dice a su hija, llévame a algún lado. Y pues le invitan a cantar y pues eso fue. Y ya se desahoga, se siente a gusto y vamos. Nunca ha tomado, ella nunca tomó en su vida. ¿Ah, no? Pero el gusto de cantar, pues lo trae desde nacimiento de niña. Ella jamás estudió ni tomó una clase. Fue un talento grandísimo. Nato. Y nato, desde nacimiento. Fíjate que chulada. Sí, sí, chulada. ¿Qué te dice ahorita que, bueno, tú ya retomas? ¿Sí sabes o sí sientes el peso que traes, carnal? O sea, de tu jefe. Mira, la última vez que la vi fue en mi cumpleaños, el 12 de septiembre. ¿Qué no nos invitaste? Pero no tenían regalo. No me he comprado. El Checo, ¿a qué echa la culpa, Checo? ¿Por qué no dijiste, Checo? Y llegó mi tía Chelo, su humildad tremenda, ¿eh? Fue a... Tengo un lugarcito en la terraza que te dijo que era mi papá. Un lugarcito, un terraza nunca, nunca de tener edad y... También tiene su historia. Se las heredó a mis hermanos y yo tuve que comprarla. ¿Y tú las... ¿Era para ti, carnal? Yo se las compré a ellos ahí. ¿Era para ti? No, no era para mí. ¿No? Gracias a Dios me fue bien y se las compré. Sí, no, peluquina. Entonces, llega mi tía. Me quiere mucho. Ella siempre me ha tenido bajo su sombra. Este... Y cantamos ahí. En mi cumpleaños fue hace mes y medio. Eso está chingón. O sea, tu tía como la original del dueto con tu papá. Tú con la voz muy similar. Te decía algo. Ella también, o sea... Bueno, se recordó aquellos años junto con tu papá. Sí, cuando hicimos el grupo, yo le decía, tía, ¿qué te parece? Le llevaba grabaciones y me decía, parece en grupo versátil. Le digo, ah, entonces no nos parecemos a Miquel Laure. Ah, es que a Miquel Maimiqui. No, danos chanza. Y este tía ya lo oye y dice, wow, qué bien, hijo, qué bien. Pero he estado tomando yo y Paloma. Paloma era el mismo caso que yo. Su hija. Sí, 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 sí. Jamás en esto. Ella es artesana. Fíjate. Pero hemos estado yendo a clases. Yo voy a clases con mis muchachos músicos y ella va con Valente Pastor. Wow. Sí, y de cinco años para acá se nota el avance. Se nota, pues, que... Lo han hecho ya más profesional. O sea, o sea... Bastante. Bueno, lo haces por ahí medio gusto. Como que también medio te meten, la verdad. Ya cuando ves, pues, que una figura como Julio te admira, tu papá. Y luego, me imagino que te da todo el buen augurio y los éxitos y todo. Y si sabes qué vamos haciendo, te vamos a estudiar y todo, ¿no? Me imagino que ahora sí, todavía más profesional. Sé que eres profesional, pero dijiste más. No, tenemos que echarle ganas. Tenemos que... ¿Cómo te quiero decir? No defraudar el nombre que llevamos. Lo que tú me dijiste hace rato. Peso. Peso, carnal. Que no quedemos mal. Al principio, pues, sí. El primer disco que lo hice, pues, desafinado, fuera de tiempo. Todo lo que tú quieras. Pero a partir de ahí dije, bueno, pues, vamos a disciplinarnos. Vamos a adelgazar. Vamos a tomar clases de canto. Vamos a dominar algún instrumento. Porque mi papá tocaba absolutamente todo. Menos de aire, no. Pero tocaba teclado, bajo, guitarra, requinteaba, batería. No, no. Era un artistazo. De viento, solo la armónica. Pero trompetas, saxes, o no, nunca le entró. Y todo lo tocaba la guitarra hawaiana. De los pocos mexicanos que tocaba la guitarra acostada con un tubito. En lugar de los dedos de las pisadas. La dominó fantástico. Y están grabadas, pues, las canciones. Tiene pedacitos de hawaiana la canción de Mar. De rock and roll muchísimas. Pero de las que pegaron acá ya en la época de cumbias. Está la de Mar, está la de Veracruz. Que tienen toques, ¿no? De música hawaiana. No, 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 no. Carnal, yo estoy encantado con todas tus historias que tienes de tu jefe y tuyas que te están pasando. Y todavía lo que falta. Esta plática da para otros dos podcasts. Dos podcasts más. De verdad, agradecerte por haber venido. ¿Qué sigue para Miguel Laure? Para los hijos de Mickey Laure. Ya ahorita nos mencionaste los duetos que siguen y que ya están grabados, los que vienen. ¿Qué más quieres tú, Miguel? ¿Qué otra cosa te gustaría hacer? ¿Alguna loquera? Yo la llamo yo a veces loqueras a las ideas. Y si fusiono esto con esto. Y si meto. ¿Traes alguna onda, carnal, que te gustaría? Porque traes la voz de tu jefe. Que a lo mejor, así yéndote como pensando. Que mi papá haya grabado ahorita. Sí. Échatela, por favor. Sí, se ha habido muchas inquietudes. Él tiene muchos amigos de su época que están vigentes, que están bien, que están sanos, que pueden grabar. Y yo de repente me siento y prendo mi karaoke y digo, a ver, ¿cómo me oiría yo cantando algo de Alberto Vázquez? Wow. Y digo, ah, caramba. Bien. Y luego ya le hablo a fulano. Oye, ven. Yo me oí bien, pero ¿cómo me oí tú? Bastante bien. Entonces, Alberto Vázquez es un gran amigo de mi papá. Y es una persona que me buscó a mí. Él a mí. Aunque tú no me lo creas. Alberto Vázquez. Yo cuando le dije a mi tía Chelo, fíjate, tía Chelo, que el señor Alberto Vázquez me escribió, me pidió mi teléfono, me marcó y hemos estado cotorreando. ¿Quién? Alberto Vázquez. Alberto Vázquez, el del rock and roll. Si era el tipo más engreído, creído que teníamos, que se creía la última coca del estadio. ¿De verdad, tía? Sí. Pues te lo juro que él me buscó y él me habló y es una persona súper amable conmigo. ¿Cómo estuvo? Le digo, pues mira, un día tomé una foto aquí en tu sala, en la sala de mi tía Chelo, donde están los Tariacuri, Alberto Vázquez y mi tía, y la subo a mi Facebook. Y el señor me pregunta, ¿quién te dio la foto? Así, seco. ¿Quién te dio la foto? Yo dije, puede ser él, puede no ser él. Yo no voy a ser grosero. Señor, buenas tardes, ¿cómo está? La tomé en la sala de trofeos de mi tía Chelo. Ah, entonces, ¿eres hijo de Miguel? Sí. ¿Eres hijo de Guadalajara o de México? No, de Guadalajara. Ah, de Celia. Sí. Pues sí conoces. ¿Me das tu teléfono? Y en el Facebook, ¿sí? Que no me va a hablar. Como al mes suena el teléfono, estaba yo en un congestionamiento en el periférico, quedó... Sin moverme, duré como una hora, sin moverme. ¡Wow! Pero a mero bajo del túnel, en la sombra. Ah, bueno, entonces no había, no había problema. Contesto, y nomás al oír la voz, dije, ¿no? Es la única voz... Sí, 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 sí. ...inconfundible del mundo. ¡Wow! Señor Alberto, tiene 82 años, ¿eh? ¿Cómo está? Y su voz es sota, ronca. Bien, Miguel, ¿y tú cómo te ha ido? Platícame cómo va el proyecto, ¿no? Pues muy bien, así es, sí, señor. Dice, fíjate que te hablo para que me digas si sabes si ya cobró tu familia las regalías, porque yo traigo problemas con cobrar en Facebook, en YouTube, en México. No, digo, aquí todavía no se regulariza. Pero en Estados Unidos creo que ya cobraron, y muy bien. Pásame el dato del abogado, por favor. Y ya empezamos a platicar. Yo creo que como tres horas la primera vez. ¡Wow! Me dice, te voy a platicar la anécdota más grande que tengo de tu papá. Ya voy a hablar normal porque no me enroquece. Le digo, platíquenme la señor. Dice, mira, fuimos a tocar en la caravana Torreón, la caravana, la corona, caravana Corona. Sí, sí, sí. Y yo soy de Torreón. Ok. Y pues yo ya tenía mi rancho en Torreón. Pero yo por convivirse, por darse un baño de pueblo, me fui al hotel que nos ofrecían. No me fui a mi casa. Ok. Y yo estaba en el cuarto piso. Habíamos hecho tres funciones en el día. Dos en Torreón y una en un pueblito cerca y la hacíamos intermedia. Y así como decir, Guadalajara y córran Leocotlán y regresen a Guadalajara, ¿no? Pues camionetas, una locura. Dicen todos, pues bien cansados. Y era domingo, ya habíamos hecho sábado y domingo funciones. Entonces, se me ocurre irme con ellos para convivir, que no dijeran que qué alzado y qué fresa, ¿no? Dice, apenas me iba a acostar y empieza a sonar tiburón. Bien fuerte. Dice, gira, este, no se harta. Pero era de su momento. El tiburón estaba. Tiburón, tiburón. Era la primera gira de tu papá con nosotros. Te repito que él, él pegó joven. Ajá. A los 20 años, Alberto Vázquez ya era famoso y mi papá a los 28. Ok. Entonces, en tu primera gira, se topa con él y se dice, ay, está ya Miguel tocando. Bueno, pues ojalá y sea una. Dice, hombre, pues empieza a tocar otra, pero ¿qué crees? La misma. Hasta con eso la van a ensayar el cabrón. La van a ensayar. Es grosero. El señor dice malas palabras, pero le quedan al fregadazo a don Alberto. Dice, bueno, Miguel la tocó siete veces. Ya no me molestaba el ruido, ya me había hartado, ya me la había prendido. Dice, no deja, bajo a callar este cabrón desvergonzado. No vamos a dormir nada. Dice, cuando bajo y aviento la puerta bien enojado, veo que no hay nadie. Eran unos borrachos con la rocola. No, suelto la risa. ¿Y qué le dijeron a don Alberto? No, dice, yo bajé hasta en paños menores y ahorita voy a callarse, cabrón. A ponerlo en su lugar. Era la rocola, cabrón. No, pues me dice Tarugui, me da una cerveza. No, la burra risa. Pero el hombre más ameno, fuerte para su edad, tiene un hijo pequeño, tiene una esposa joven. Digo, no, no, qué vitalidad de hombre. Domina todavía todos los suyos, sus derechos, sus contratos. Sigue cantando, acaba de estar en el Auditorio Nacional. Es greñudísimo. No, no, una cabellera tremenda, su lugar. Señor, muy bello, muy, muy, muy bien, don Alberto Vázquez. No, pues jálalo y que grabele el tiburón. Entonces, imagínate, imagínate que se diera, porque hasta ahorita se ha atrevido el representante del grupo de los hijos de Miquel Aure a relacionarnos con gente muy grande y todos han accedido, no por mí, lógico. Por la llave que traemos, que se llama Miquel Aure, que sigue siendo una figura muy admirada y respetada en el medio. Pero don Alberto es una leyenda viviente. Y los comentarios de Miquel Aure eran agradables, aunque mi tía Chelo le tocó la mala, ¿no? Decir, no, pues que era un tipo guapísimo, don Alberto, de joven. Imagínate, bueno. Llegan unos cumbancheros, me lo quieren a pantalla. No, pues era el rey del rock and roll, don Alberto. Pues que te pasa. El bocesón, ya, entonces. Sí, sí, imagino, pues de la fama, joven. Entonces, todo perfecto, ahorita bendito Dios. Y los años te van ablandando, carnal, te van ablandando. No, muy bien, dice, ¿habló bien de nosotros? Chulada, tía, chulada habló de ustedes, que eran los reyes en su momento. Me da gusto. Dice, no, 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 hay que ir, checo, hay que, productor, hay que amarrar para ir con doña Chelo, ¿no? Porque es, 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 este, una, una leyenda viviente todavía. Igual que don Alberto, son del, del rango, ¿no? De los gigantes de la música mexicana. Que, imagínate, todas las, todas las. Don Alberto también grabó con mariachi. Ah, sí, 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 yo sí lo escuché. Traía el, el, con banda también, ¿verdad? Con tambora, con banda también. Es que la, la, la voz, señor. No, estoy seguro si era de musar, creo que sí. Sí, también era de musar. Sí, sí, no, 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 no. Sí, ah, entonces sí. Sí, porque la costeña grabó a mi tía Chelo, a Joan Sebastián, a Tony Aguilar, a Lucha Villa, Pepe Aguilar, a todos ellos. Y el verdad más. Don Rafael López Alvarado. Ramón, Ramón López Alvarado. López Alvarado, no, hombre, cuánta historia. Mi representante que traigo ahorita era representante de la costeña. Sí. Él me llevó a trabajar con mi compañía, con la costeña, con el limón. Oye, sí, sí, Miki y Laure, los hijos de Miki y Laure, ¿cómo andan? Ay, pa' vos. Chay, chay, achachay, ¿no? Ya, 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 todo puede pasar, carnalito, ¿qué tiene? Todo, pues una, graba una, y si pega. Mira, te voy a decir una cosa. Se supone que uno debe de picar piedra y empezar de lo poquito a lo mucho. No, empezamos a lograr. Ya empezó. O sea, cuando ves a la gente, grabaste con... ¿Julio? Con Julio, digo, hasta el cerrito ya quiere grabar conmigo. Ah, sí, 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 sí. Ya, 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 ya. Vente pa'l domingo, que te invitaron. Me invitaron. ¿Y dónde vas a andar? Mi hermano está malito, está en cama, Jorge. Y la verdad es que lo que yo ya tengo programado no lo cancelo, lo respeto. Ok. Pero ya no quise, le digo, no, 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 yo prefiero estar con mi hermano. Si no hubiera venido con usted, estuviera ahí con él. Ok, ok, güey. Entonces, este, nos vamos a perder ahí de mucho. Me va a tocar estar un poco organizando ahí también. Ah, mira, que bueno. Sí, no, el morado tuvo la gentileza de invitarme. Ay, qué chido. Y fui bien claro con él, le digo, ¿sabes qué? Está malito mi hermano. Y si hubiera aceptado antes, te lo cumplo. No importa, la función tiene que seguir. Sí, 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 sí. Pero no, si ya sé que está enfermo, ¿por qué lo voy a aceptar? No, discúlpame. No, 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 no te entendemos. Son queridos amigos míos. Fueron de mis primeros clientes. Estaban chiquillos cuando yo empecé mi empresa ahí con ellos. ¿Cuál está el cerrito ahí? El cerrito. En Promorriza con Rigo Contreras. Ah, Promorriza, cómo no, chula. Con Rigo y con Manuel Contreras. Qué chulada. Oye, bueno, pues, carnalito, yo estoy bien contento. Hay que seguir el otro programa. Este, lo van a ver. Ya sigue el de Cotorreo. Ya sigue el de Cotorreo. Ah, ¿este de qué fue? Este fue puras verdades. Puras netas. Oye, nos podemos pasar horas, horas así en los podcasts. Hay que hacer otro con tu tía. También lógico que estés tú. Vámelate. Y hacemos algo. Es que si no voy yo, no te abre. Para empezar. Para empezar, ¿verdad? Estamos en el de la verdad. Para empezar. Me decía. Es verdad, ¿eh? La mamá de mis hermanos. Ok. La mamá de mis hermanos. Ajá. Miguel, nos gusta que vengas a su casa. ¿Por qué? Porque cuando vienes, comemos re bien. Mi mamá se luce contigo. Ajá. Digo. Ay, güey. No me digas eso, compadre. La verdad. Estamos en el programa de las verdades. Digo, es fin, mano. Ni modo. Lo van a ver esto. Se los compartes. No. Bloquealos. Cortamos esta parte. Checo. Ven, mi productor. Productor. Este, sí. No, no. Un agasajo. Ahora sí. De verdad, de verdad, mi buen Miguel. Gracias, carnal, por haber estado aquí, por contando todas estas historias. Y la segunda parte va a ser allá con tu tía. Si Dios quiera, ya lo vamos a hacer. Que sigan todos los éxitos, éxitos que sé que tienes y que van a venir, que nos van a venir porque se te abrieron las puertas. Aquí a todo tu grupo, a raíz de Julio. Porque Guadalajara es noble, Guadalajara y, bueno, a sus alrededores, ¿no? Guadalajara es noble porque, te digo, están apoyando algo desinteresadamente. Lo están haciendo muy grande. Esto ya llegó a México, ya llegó a Los Ángeles, ya llegó a Yucatán, ya llegó a Monterrey. Está creciendo y está renaciendo Miquel Aure, ¿no? Que nunca se fue porque lo grabó Bronco, lo grabó este muchacho. Ay, Dios mío, el Vale Elizalde, lo grabaron todos, no lo dejaron morir. Vaqueros musicales, vaqueros. No, 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 o sea, todos los han continuado en el regalo. Yo también soy DJ en mi faceta y hay un bloque que pongo de cumbias y ¿cuál no debe faltar? Pues de Miquel Aure, carnal. Y con video, ¿eh? Me toca que llego a tocar a una quinceañera, una boda, y le dice, oye, ¿quiénes son ustedes? Los hijos de Miquel Aure. ¿Y qué tocan? Cumbias. ¿Cómo? ¿Las conocen? No. ¿No conoce a Miquel Aure, no? Ok. Y empieza a tocar y todos esos que dijeron que no la conocían, cante y cante. Digo, no, que no la conocías. Pues nos hubieran dicho que era la que cantaba Valentín. No, no, es que mira, pues es válido, las generaciones más adelante, pues la escuchan y piensan que es con Vale, por ejemplo. Sí, sí, que son nuevas. Que son nuevas. Y no, 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 pues la verdad, y tiene, yo venía todo el día escuchando, chambiando para aquí y para allá en los negocios y escuchando la lista, la playlist de, no. El mes pasado acaba de estrenar Cuisillos Musical, la cumbia buena. Súper moderna. Sí, 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 también es de... ¿La cumbia buena? Es la cumbia buena. Sí, sí. Y la acaba de grabar Arturo Macías, ¿eh? No va a morir. Nada, jamás en la vida, carnal. La herencia está muy grande con los otros artistas, con él, su misma voz, que todos muy bien lo escuchamos. Hoy contigo, contigo, con todos los muchachos que te acompañan ahí en el grupo, mándales es un fuerte abrazo a parte de nosotros, que somos la impresionante. Esperemos escucharlos en vivo. Hay que ver cuál presentación vas a tener, la más cerquita para ir a mirarlos, a grabarlos. Pero de verdad, un agasaje que ha sido escucharte. ¿Cuánto sale este programa? Sale el viernes. ¿El viernes qué es? Chécale producción. Para el otro viernes. Ok, bueno. Ya pasó la presentación de fiestas de octubre. Pero el 14 de noviembre estamos en la preposada de Magia Digital. Ahí en el patrón de Tlaquepaque. Entonces están invitados los cadetes, la sonora caliente. Apúntalo a la agenda. Rosario Gómez. Sí. Rosario Gómez, ¿no? Una constelación de buena música. Están invitados. Gracias. Van a estar sentados a la derecha al padre. Ya, 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 ya. Y con regalo. Con regalo. Si no, no nos van a ir. Oye, muchísimas gracias. Porque estamos que nos despedimos y nos despedimos. Algo que quieras agregar especialmente para los fans, para la gente que no ha dejado morir y las futuras generaciones. Bueno, pueden enterarse de todas las locuras que estamos haciendo en las redes. En cualquiera nos buscan como los hijos de Miquel Aure o en las personales Miguel Aure. Ahí estamos a la orden. Y quiero agradecer todo el apoyo que han seguido dando a la música de la familia. Ahí les encargo una oración para mi hermano Jorge. Y si Dios quiere, nos vemos en el baile de fin de año del Salto Jalisco. Vamos a ver si se logra. Ya, ya, ya. Ya está, ya nos da una premisa. Gracias, gracias. Miguel, que Dios te bendiga, carnalito. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir a la camina. Estamos atentos para el segundo, tercero y cuarto episodio. Ya está. Próximamente vamos con tu tía. Con la tía Chelo el segundo episodio. Claro que sí. Un saludo a toda mi familia del Salto. Tanto a los Ruiz como a los Aure. Un abrazo. Eso. Gracias. Estuvo en cabina mi buen amigo Miguel Laure de los Hijos de Mickey Laure. Sigan todas sus redes sociales. Denle like. Compartan todo lo que hacemos. La verdad, un super podcast cargado de buena vibra y buen catarreo. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Impresionante FM. Gracias. Gracias.